Sí, buenas tardes, y le vamos a preguntar a este hombre si realmente es solo una sensación o de qué se trata. Les comento brevemente, estamos sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, ciudad de San Lorenzo, en un local de cobranza en donde esta mañana llegó un asaltante armado y el propietario, cuya identidad vamos a evitar dar por cuestiones de seguridad, pero sí él nos va a dar el testimonio de lo que pasó esta mañana, porque hay que decir, te armaste de coraje, arriesgaste tu vida, pero bueno, es la reacción instintiva que tuviste en ese momento. Contanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó y cómo lograste reducir a este asaltante? Bueno, esta persona llegó, este hombre llegó al local pidiendo ser un cliente, y él estaba formando la fila con los demás, inclusive cuando le tocaba entrar al negocio, él le cedía el paso, ¿verdad?, al siguiente cliente. Bueno, y en ese momento yo me fijé en la calle, había otro tipo encima de una moto encendida, y ya me llamó la atención eso. Entonces, el hombre espera que salga el último cliente, y al ingresar al negocio me dice que es un asalto, saca el arma de su bolsón, tiene un bolsón enfrente, y me dice que me ponga hacia la pared y que le entregue todo el dinero. Bueno, yo le abro la caja, en el momento en que le abro la caja, él se descuida un poco y salto por su arma, y meto mi pulgar entre el gatillo, y forcejeamos. En ese momento le empujo afuera, salgo afuera, y había gente esperando el colectivo, menos mal había afuera, y le grito a ellos, ¿verdad?, que me estaba queriendo asaltar. Y en ese momento viene otra persona y me ayuda, y forcejeamos con él, le sacamos el arma y el bolsón, y él cuando va corriendo para dirigirse hacia San Lorenzo, el otro tipo le esperaba en la moto, hay un pasajero, él le da una patada, por así decirle, y le echa en la calle. Y en ese momento aprovechamos y nos tiramos sobre él. Claro, también la colaboración de los vecinos. Sí, no había gente esperando el colectivo, gracias a Dios que no llegó a dispararme, y le pudimos agarrar también a ellos. En ese momento había un policía de guardia acá en la esquina, y él se acercó, nos ayudó, le puso la esposa, y la patrullera que gracias a Dios llegó rápido, también en menos de cinco minutos ya llegó un negocio, el grupo Lince también enseguida llegó. De igual modo, ahora estamos contando, por suerte, como algo que salió bien, pero me decía, estaba viendo la noticia en estos días, ya escuchaste lo que pasó, y ustedes tienen también esa inseguridad permanente en esta zona. Totalmente, todos los días al prender la tele, vos ya ves la cantidad de asaltos que hay aquí, por todos lados, ¿verdad? Y malos locales como esto de cobranza, porque ellos piensan que se maneja mucho dinero, ¿verdad? Y entonces ellos llegan en cualquier momento, en cualquier horario, e intentan asaltar, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es de riesgo esto que pasó? Porque esta persona, cuya identidad es Manuel González, de 42 años, presten atención, tenía una medida cautelar, tiene antecedentes por homicidio doloso, robo agravado, tenía un arma tipo revólver calibre 38, que estaba cargada, es decir, estas son personas que no dudan en matar a sus víctimas, así que fue temeraria tu decisión, pero bueno, afortunadamente la policía ahora ya tiene a esta persona, el que se escapó, el cómplice. El que se escapó fue el cómplice, y está moviendo, ¿verdad?, para conseguir el circuito cerrado acá de la zona para que se le pueda identificar a la otra persona. Después de esta situación, el pedido de seguridad para la policía, para las autoridades, para trabajadores como vos, que están expuestos todos los días. Sí, eso es algo que todos los días la gente anda pidiendo, que la gente que día a día sale a trabajar, la gente que tiene negocio, es un peligro que... y no podemos quedarnos en la casa también a esperar el dinero, ¿verdad? ¿Y esto pasó de mañana, 9, 10 de la mañana? Sí, a las 9, ni 9 y media no era. Venía súper transitada, por suerte porque te ayuda esta gente al final. Sí, gracias a Dios que... había gente que me pudieron ayudar y poder detener a este hombre, ¿verdad? Agradecemos el testimonio y reiteramos este pedido de seguridad. Ahí tienen ustedes la imagen de este hombre que está en la comisaría primera de San Lorenzo, está la imagen del arma y ahora la policía busca al cómplice que logró escapar, pero al menos este que iba a perpetrar el asalto fue reducido aquí por el dueño del local con la colaboración de gente que estaba esperando el colectivo y otros comerciantes de la zona de antes, compañeros. Gracias.